Un nuevo edificio para los estudiantes de la Licenciatura de Música de la Escuela de Artes, becas de movilidad internacional, así como la realización de prácticas profesionales y servicio social, son algunos de los beneficios que tendrán los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la firma del convenio UAM Santander. Este acuerdo marco hace posible también que hoy firmemos un instrumento específico mediante el cual Santander donará un total de 28 millones de pesos durante los próximos dos años, recursos que serán destinados a la construcción del edificio de vientos de la Escuela de Música, obra que comprenderá 1.113 metros cuadrados. La situación económica actual, dicen, ha obligado a los gobiernos reducir los presupuestos gubernamentales en los rubros de salud, combate a la pobreza y educación, afectando a las universidades. Este tipo de convenios ayuda al desarrollo académico de los jóvenes. Ante esta situación adversa, no podemos sino sentirnos profundamente agradecidos con Santander, institución de banca múltiple, que ha confirmado su generosidad al refrendar su compromiso con nuestra universidad, firmando este instrumento marco de colaboración que nos permitirá realizar de común acuerdo acciones orientadas al desarrollo educativo de nuestros alumnos, pasantes y del personal universitario. Desde hace ya 20 años, esta institución bancaria ha apoyado a las mejores universidades del país, entre estas, la Autónoma del Estado de México, con respeto siempre a su autonomía. En un momento a donde los presupuestos públicos, y no es un tema coyuntural propiamente de nuestro país, donde los presupuestos públicos en todo el mundo de apoyo a la educación superior pública están decreciendo y donde las universidades se encuentran cada vez en una situación de más apremio para poder hacer más con menos o encontrar recursos adicionales que permitan seguir cumpliendo con su vocación pública, de formación y con toda la misión social propiamente que tiene la universidad. Encontrar una universidad que siga teniendo un foco y un apego a la importancia que tienen las artes, se afirma el compromiso de que esto es una universidad. En los últimos 12 años, a través de este convenio, 518 estudiantes universitarios han sido beneficiados con becas para estancias de movilidad, por un monto que se acerca a los 18 millones de pesos. Con imagen de Daniel Hernández, Cintia Gómez, Antena 125.